Hay que quitarle algo a Chávez, ya que él no está jodiendo la vida de nosotros, que todo lo está regalando para otro país. Le están neando, güey, el perón. ¿Pero por qué? Se caga de la reza ellos mismos. Pero hay que saber, pero no, es que me impactó eso de que cuando la gente de petales viniera para acá, yo no me da eso. Ni bola. Hay que caerle en plomo a los petales. Dale ese culo y matarlo en seco. Y llame Mario Silva. Por no, es su madre. A veces, a veces, sí, lo estoy llamando para decirle que ustedes son unos coñoes de madre. Pero si nosotros somos unos coñoes de madre, la ojilla es una mierda, ¿para qué la ve? Bueno, para, para, como yo lo maldigo toda la noche a Mario Silva. ¿Cuál es la profería, señor? Bueno, como quiera. Ahora tenemos que bañarnos con una totuma. Apagar la luz hay que comprar vela. Racionamiento en tu vaina. Entonces nosotros reaccioneamos la vaina de salud. El radio viene a ser pa' acá. Nosotros somos los primeros que lo debíamos a caer a plomo. Que lo estaban haciendo hace 500 años y todavía no lo han terminado. ¿Qué coño va a venir un cocha de pa' acá? ¿Por qué no se va pa' los barrios adentro? ¿Tú crees que el Chávez va a venir pa' acá? Chávez se va pa' el Ávila. Marica tú, marica yo, marica joja, marica quién. Marica tú, marica quién. Marica joja, marica quién. Arpa que me rinde el sueño, que buena vaina carajo. Perdónenme la expresión que el pensamiento me trajo. Pero es que hablar refinado me cuesta mucho trabajo. Será porque soy más criollo. Verdad, familia que sin su arte son igual. El que se crió con topocho y carne seca en tozajo. Y el que por no verir no me descubren cuando viajo. Hoy traigo pa' la conversa un asunto camarita que me tiene que avivar. La antiera andaba en la vida volando de rama en gajo. Cantando y picando fruta, lo mismo que un arrenda. Anduve por todo el jazz, nos arrienda suelta como cuatro sin atajo. Pero el tiempo va frenando poco a poco al desparpajo. Y eso para un parrandero sí que es un golpe muy bajo. Cuando al potro del recuerdo le abro puertas falso y reja. Me llegan las dañoranzas como a ponerme las quejas. Que por qué hoy no ponen bailes criollos con buenas parejas. Y después que uno se iba, el fugido de los bordones le runruñaba en la oreja. Ahí es cuando uno se pone que lo que habla lo acoteja. Con la imagen de una dama metida entre ceja y ceja. Verdad familia, hay uno cuando está muchacho. Que le menean el cemento, se le dislocan las cejas. Se pone terco y no entiende, más torcido que una torreja. Pareciera que el cerebro de lejos es por la molleja. Yo menos mal con el tiempo recogí mis fundamentos. Todos en una bandeja. Hoy vivo de los recuerdos con mis hijos y mi vieja. Trabajando sin descanso como el bachaco y la abeja. Trabajando sin descanso como el bachaco y la abeja. Me quedé mirando lejos. Me acordé cuando montaba un potro de barbisquejo. Que gineceaba, historiaba y era seguro por el rejo. Cuando salía para los bailes, al parque me rinde el sueño. Entre palitos de añejo. Como olvidar la muchacha con miradas de azulejo. Que me lloraba diciéndome, ni que me maten, te dejo. De repente una novilla me pasó por la barbilla con celaje de conejo. No hice nada para enlazarla, solo la miré perplejo. Pero sentía que la sangre se me salía del fellejo. Me fui para el rancho enseguida. Vieja Carmen Castorila tramoleando tu consejo. Lloré en un rincón del cuarto diciéndome en el espejo. Aunque vainas jorando, ya te estás poniendo bien. Un pavo quiere quitarme a la mujer que tanto quiero. Pero yo voy a luchar porque mi amor es sincero. Los culpables son sus padres porque le sobra el dinero. Y aunque ella no lo quiere, por capricho lo impusieron. Por capricho lo impusieron. Él la invita a discotecas y yo a pasear al estero. Le habla de beta y películas, yo de laguna y garceros. Él le canta con mariachis, yo con mi cuatro veguero. Le llevo un disco compacto, con puro ritmo rockero. Pero a ella no le gusta, escucha esos peroleros. Y yo le llevé mi disco, con pasajes sabaneros. En la última visita, él le trajo un lapicero. Y yo le traje las plumas y un alcarabán playero. Yo excequé un anillo de oro, que trajo del extranjero. Yo le piqué con mis manos, una canpecha de cuero. Quise la última menguente y un toro encerado madrero. Le habla de moto y de playa, yo de caballo y potrero. Y le ofrecí una chaqueta, con los botones de acero. Yo le mandé hacia una manta, en el pueblo de Tintorero. Tejida por Miguel Ángel, con pura lana y carnero. Le llevé enjuague y champú, con un secador de pelo. Y yo un jabón preparado, con más tranto y con romero. Él le lleva chocolate, yo una tapara de suero. Le regaló una nevera, de esas que fabrican hielo. Y yo una vieja tinaja que tenía en el tinajero. Música Le ofreció un apartamento y un carro último modelo Y a una casita de palma con marrano en el chiquero Un patio lleno de gallina y un perro cachicamero Y pa' sacarla a pasear mis ay no pa' sin trotero Mis ay no pa' sin trotero Yo sé que ella me prefiere por mi porte de llanero Me he visto como los hombres con bota, corre y sombrero Lo contrario de ese pavo con el pelo largo y fiero Con los pantalones rotos que parece un limosnero Preguntarnos qué es lo que nosotros queremos por socialismo Cuando los pobres se apoderen, se posesionen De la propiedad de los medios de producción Porque si las bocas se callan, como dijo el Cristo No son las piedras las que van a hablar Hablarán los fusiles Y nosotros queremos paz, amor Una democracia en amor y en paz Pero los cachetes, como dijo Jesucristo Cuando te peguen aquí con él a otro Ya los cachetes Cada mal parido de Mario sirva Si, ese mismo hijo de puta que sale hablando paja En vez de este hijo de mierda se la pasa despoticando Gente sin el más mínimo puro ¿Será que esta plasta de mierda no tiene espejo en su casa? ¿No le dará vergüenza jalarle tanto las bolas a Chávez? ¿Con qué moral habla este feto de mandril Cuando él es uno de esos delincuentes de cuello blanco Que se gasta tremenda homer Y una tremenda casa De su conducta homosexual Aquí les presento una foto de una fiesta de Mario sirva Estos son sus amigos Por así decirlo Pobre hombrecito Tienen múltiples personalidades Hoy se cree todo un jeque Mañana es un cogido por el culo Y pasado mañana es todo ternura Lo cierto es que este hijo de la gran perra Y pasado mañana es todo ternura Para ver como el canal que antes era del pueblo de Venezuela Está convertido en una basofia Sin ningún contenido educativo